Les estaba comentando que el tema de rescate de bomberos, que los bomberos ya de por sí tienen bastante complicación justamente con todo lo que viene a ser el tema de rescates, situaciones justamente en sistemas de emergencias y demás como para agregar también a eso por un lado. Y por otro, adicionalmente, pues que le dan lo que establece prácticamente es un trabajo automático, es un trabajo rápido. Cuanto más rápido se pueda desarrollar el trabajo, pues muchísimo mejor en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la función de realizar rescates, la función de realizar, de apagar incendios, la función de desarrollar varias funciones dentro de lo que tiene que ver con el tema de motos, inundaciones, situaciones en masa? Pues lo más lógico es que la información como tal va a quedar completamente rezagada, ¿sí? No va a poder ingresar justamente dentro del sistema en tiempo y forma. Entonces, justamente por ese tipo de situaciones y por esa razón es que es importante que las instituciones gubernamentales se den cuenta de la importancia, lógico, que tiene el actualizar a diferentes organizaciones. Hay muchísimas organizaciones, ONGs, instituciones clúster, como es el caso de nosotros, o equipos clúster, que lo que deseamos es ayudar y colaborar, pero no tanto en el momento de la emergencia para meternos en las funciones que tiene que realizar bomberos, en las funciones que tiene que realizar el rescatista, en las funciones que tiene que realizar cada una de las personas dentro de ese espacio rojo, que nosotros lo reconocemos como en esos niveles distintos del escenario, eso lo vemos justamente en teatro de operaciones, sino que adicionalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchas organizaciones organizaciones que quieren trabajar y que necesitan desarrollar lo que necesitan capacitarse de una forma adecuada. En eso justamente está errando, les recomiendo micrófonos, por favor, en eso justamente están errando los equipos de primera intervención. Recording in progress. Bien, les recomiendo el micrófono, por favor. Listo, tengan en cuenta que cada vez que ustedes tengan el micrófono abierto, absolutamente todas esas interrupciones se van a notar también en la grabación, ¿ok? Entonces, para lograr una buena grabación, les voy a pedir, por favor, tengan en cuenta justamente el tema de los micrófonos y demás. Listo, igual, siempre que vayan a ingresar, ingresan automáticamente con micrófono apagado y cámara apagada, por defecto, por configuración de defecto. Bien. Ahora sí, entonces, damos inicio con lo que es análisis de datos. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo bien? Perfectamente, Cris, perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por la confirmación. Bueno, les comento entonces, ¿por qué análisis de datos se da? Bueno, el análisis de datos como tal y los procesos específicos del EDAM, pues, más que nada, son situaciones que permiten el desarrollo de todo lo que es la recolección de información, ¿sí? El EDAM, si bien es la percepción o la posibilidad de visualizar una cantidad de elementos, una cantidad de situaciones, permítanme un segundo, que se están escribiendo por todo lado, una cantidad de situaciones que sucedieron justamente después de un desastre, para visualizarlos de una forma cualitativa y cuantitativa, y de esa forma permitirme saber cuál es la cantidad del desastre y demás, ¿sí? Entender y comprender justamente todo ese tipo de situaciones para saber qué es lo que voy a hacer y qué es lo que necesito para solventar la situación. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo más necesario, ustedes pregúntenle, miren, Sun Tzu, por ejemplo, el arte de la guerra, miren, cualquier documento, cualquier lugar en donde ustedes puedan visualizar, lo más importante para poder trabajar de una forma correcta y adecuada es información. Información. Sin la información nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta justamente eso para poder desarrollar lo que es el trabajo en campo. Es imperativo el hecho de que todas las personas entiendan justamente y es que de ahí viene el inconveniente y viene el principal problema. Hay muchas ocasiones en las que las personas que están a cargo justamente de todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, con la respuesta inmediata por parte de las organizaciones estatales no comprenden la importancia de la información. Dense cuenta ustedes que en muchas ocasiones en las que suceden situaciones que son de lamentar es por falta de la información, ¿sí? Porque la emergencia ataca por otro lado, el incendio va por un viento pasillo y empiezan a aumentarse la cantidad de focos dispersos en un incendio forestal, en una inundación. Entonces, por ejemplo, tenemos una situación en la que no se prevé y no se sabe específicamente cuál es la cantidad de agua que puede llegar a caer. Por tanto, entonces, no se tienen unos protocolos activados para poder trabajar de una forma adecuada. Teniendo en cuenta absolutamente todo eso, es que nosotros desarrollamos este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden lograr al final de este curso? Pues, en principio, realizar planes de trabajo de evaluación de daños y análisis de necesidades en emergencias y desastres adaptables a cualquier situación de emergencia. Si bien ustedes vieron, por ejemplo, el EDAN, ¿sí? Me imagino que si ustedes están en un análisis de datos EDAN, en un curso de análisis de datos EDAN, es porque conocen el EDAN, ¿cierto? Porque saben de lo que estamos hablando. Entonces, si ustedes saben, las planillas EDAN, que están ahí en los formatos, son planillas extremadamente amplias, ¿sí? Y es muy complicado manejar ese tipo de información cuando es extremadamente amplia. Aquí justamente vamos a ver eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la información tiene preguntas abiertas? ¿Y qué pasa cuando la información tiene preguntas cerradas? Preguntas que, bien o mal, le permiten trabajar de una forma adecuada a las personas. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando la información tiene preguntas abiertas en donde la respuesta se puede hacer muchísimo más compleja y usted no la puede analizar en un dato porque no lo tiene? ¿Sí? Entonces, justamente ahí nos vamos a dar cuenta las características específicas de la pregunta, pero las características específicas de cómo necesitamos que nos respondan, ¿ok? Para eso es necesario y es imperativo el hecho de saber cómo desarrollar las planillas. Importantísimo. Por otra parte, organizar de forma efectiva los grupos de acuerdo a las zonas de trabajo en campo. ¿Ok? Eso lo vimos prácticamente análisis de datos y lo que vamos a hacer hoy es recapitular absolutamente todo lo que vimos en los cursos anteriores. Operaciones, eh... Ah, ok. Operaciones, tecnologías, edante de o toma de decisiones y, por último, lo que es análisis de datos que viene inherente justamente al curso. Por último, desarrollar procedimientos seguros, adecuados y adaptables a cada uno de los estados a la gestión integral del riesgo. Que ese es nuestro objetivo. Que le dan... Se aplique absolutamente a todas y cada una... A cada uno de los estados de la gestión del riesgo o de la emergencia. ¿Bien? De la emergencia. ¿Cuáles son los estados de la emergencia? Pues, o las fases de la emergencia. Vamos a ver entonces. Acá bien, no sé si ustedes ya lo deben saber. Como tal. Y, por último, salir de los procedimientos básicos análogos del trabajo con papel. Si ustedes vieron el documento anterior, el documento que nosotros les enviamos, el documento que nosotros estamos desarrollando en la inscripción, justamente, en la parte final, ustedes encontraban un documento que tenían que haber leído en donde había una exención de responsabilidades, en donde, justamente, pues, les acreditaba y les aseguraba que el procedimiento, el curso, es gratuito, que se iba a realizar por Zoom, con el resumen, prácticamente, del curso. Bueno, aquí van a tener absolutamente todos esos datos. Se divide en cuatro aspectos, porque son cuatro días específicos. Entonces, cada uno de estos días que nosotros vamos a estar trabajando, de izquierda a derecha, es la información que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Entonces, en principio, vamos a mirar cuál es la importancia de esos datos, el relevar esos datos, para qué nos va a servir y qué función cumple. Los tipos de planillas que, si bien eso ustedes ya lo tuvieron que haber visualizado, por ejemplo, en la edad de operaciones, ¿sí? O sea, tienen que venir, justamente, de edad de operaciones. Saben, justamente, que hay diferentes tipos de planillas. Hay planillas preliminares, hay planillas de estudios generales, y hay planillas familiares, hay planillas específicas, por ejemplo, para el trabajo en hospitales, hay planillas específicas para visualizar construcciones, hay planillas específicas para cada una de las situaciones. ¿Ok? Pero, como lo dije anteriormente, esas planillas son muy universales y muy globales, que es lo que nosotros venimos repitiendo todo el tiempo durante estos cursos de la cadena edad. Por último, cómo hacer esas preguntas, o cuáles son esas preguntas adecuadas, les vamos a dar unos tips especiales, y cuáles son las plataformas de recolección de datos que hoy vamos a conocer, justamente. La plataforma con la cual vamos a trabajar durante el desarrollo del curso. Que, justamente, para esto, les vamos a pedir que tengan en cuenta para poder trabajar de una forma adecuada. Bien. Para el desarrollo del curso, entre más disponibilidad ustedes tengan para responder las preguntas, más disposición, más bien, exista por parte de ustedes para el desarrollo del curso, va a ser extremadamente dinámica, pero si quieren, yo puedo hablar las dos horas tranquilamente. Si ustedes quieren hablar, no hay ningún problema, levanta la mano, expresa lo que quiere informar, mi esposa está levantando la mano, me imagino que ella nos va a decir algo importante. No, no. Entonces, continuemos. Importancia de datos sean, miren, les voy a, les muestro una de las cosas que más me ha gustado, o una de las frases que más me ha encantado. Es un proverbio chino que tiene que ver justamente con la información, que visualiza o nos permite encontrar un poco más allá lo que tiene que ver con el tema de las emergencias. Y no solamente el tema de las emergencias, sino todo lo que tiene que ver en la vida. Las pequeñas cosas cambian la vida, o sea, las pequeñas cosas cambian el rumbo y las pequeñas cosas cambian el panorama que nosotros podemos visualizar. El hecho de conocer la información de una forma adecuada nos permite, por supuesto, desarrollar procedimientos adecuados en cuanto a lo que es el proceso de... Permítame un segundo. ¿Sabes que me estoy acordando ahora? Fabi, cierra el micrófono. Gracias. Bien, por un clavo, una herradura se soltó, por una herradura suelta, un caballo no corrió, por un caballo que no corrió, una carta no fue entregada a tiempo, y por una carta que no llegó a tiempo, una batalla se perdió, por una batalla perdida, hubo una guerra en juego. Un clavo, un solo clavo, a ustedes les puede hacer perder la guerra. Un solo clavo, a ustedes les va a jugar por completo en contra durante todo el proceso de la emergencia. dense cuenta que lo que empieza solamente con un clavo, termina mal. Por no tener en cuenta algo extremadamente pequeño, algo que podría ser subjetivo, y no tenerlo en cuenta, no prestar atención a ese tipo de situaciones. por no prestar atención a muchas de las situaciones en las emergencias, es que hoy condecoramos a héroes, por desgracia. Y eso no debería suceder. ¿Bien? Ok. En principio, las ventajas del análisis de datos es que en principio se tiene que aplicar fácilmente a cada etapa de la gestión del riesgo. ¿Sí? Esa es la importancia del EDAN, de ese análisis de datos. Se tiene que implementar desde cada una de las etapas de la gestión del riesgo. El EDAN actualmente, si ustedes lo ven, en la gestión integral del riesgo prácticamente es inexistente. Los procedimientos eran. Sabiendo y teniendo en cuenta, lógico, que es información. ¿Y qué es lo que se trabaja en la gestión integral del riesgo? Información. Si nosotros establecemos esa información, si nosotros integramos absolutamente todo lo que nosotros recapitulamos en el EDAN, el EDAN fácilmente nos va a ayudar a sacar adelante una emergencia. Sin la necesidad de que el coordinador y el personal de operaciones, coordinadores, se encuentren específicamente en el lugar. ¿Cómo se puede implementar el EDAN en cada una de las etapas? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué dice? Cada una de las etapas de la gestión del riesgo conlleva un proceso, estudios adecuados y análisis desarrollados por profesionales, pero especialmente sin la información real y adecuada, cualquier procedimiento realizado pierde la objetividad. Y lo que nosotros necesitamos dentro del análisis de datos es obtener datos objetivos. Si nosotros no tenemos unos datos claros y objetivos, pues la información no va a servir. y el procedimiento que está realizando nuestro personal en campo es un procedimiento perdido. Y un procedimiento perdido no es solamente poner a trabajar a la gente ya. Es llevarla a que se arriesgue en una situación. Es gasto operativo, gastos administrativos, gasto de materiales, ¿sí? Solamente por ir a darle vueltas a la gente y calzarla en un lugar. El objetivo de esto es saber que la información que el personal que está en campo que va a recabar lo va a hacer bien. Lo va a hacer de una forma objetiva y lo va a hacer de una forma clara. ¿Ok? Que eso lo venimos desarrollando, lo venimos trabajando prácticamente en todo el trabajo que venimos desarrollando justamente con análisis de datos. Perdón, con edad, la cadena. Por otra parte, pues permite obtener un panorama completo de la realidad. ¿Sí? Yo creo que una persona, por ejemplo, ciega, ustedes lo saben justamente, una persona que sufre de algún tipo de ceguera, va a necesitar en principio un bastón, pero cuando un sentido humano se pierde, los otros se activan un poco más. ¿Sí? Los otros aumentan considerablemente. Entonces, en el caso lógico, para poder leer, pues justamente utilizan un sistema para poder leer con el tacto. Pueden escuchar un poco mejor, ¿sí? gracias a la onda que rebota justamente permite saber la distancia que se encuentran, por ejemplo, un muro, si un lugar es completamente cerrado, por donde se escapa un poco más el sonido, ¿sí? Y por por ende, por donde pueden ir en muchas ocasiones. Eso comúnmente cuando la persona nace con la situación. Ahora, cuando pasa de pronto por algún glaucoma, accidente, lo que fuere, y pierde la vista, de todas maneras, sus sentidos también van a aumentar de una forma considerable. ¿Bien? Siempre va a pasar lo mismo. Entonces, toda la información que existe a nivel general es información que a la persona con esa situación le va a servir para aplicar de una forma adecuada. Le va a servir para posicionarse adecuadamente en en un lugar específico. ¿Qué pasa cuando no suceden ese tipo de cosas? Cuando la persona no tiene información, la va a tratar de encontrar de alguna forma. ¿Sí? Lo que sucede justamente con aquellas personas que tenemos entre comillas todos los sentidos y que estamos en un grupo de emergencias es que nos dejamos llevar por las primeras situaciones. Lo que por ejemplo el efecto túnel que es un efecto en donde solamente existe la visión y que por la visión el resto de los sentidos se pierden por completo. Eso no le pasaría a una persona que no tiene vista, por ejemplo, un efecto túnel. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque tienen alerta absolutamente todo el resto de sentidos. Entonces, tener todos los sentidos en muchas ocasiones puede ser también algo negativo si nosotros no lo sabemos trabajar de una forma adecuada. va a permitir saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar. Y eso justamente lo podemos encontrar gracias a la edad. Ojo, y tengamos en cuenta esto, no solamente el hecho de tener la información, el hecho de compartir la información. ¿Ok? Que eso es justamente lo que tiene que hacer un equipo de trabajo. Tercero, disminuye considerablemente los gastos. Caballero, levanto la mano, cuéntame, caballero. Bueno, no, 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 no te saca, eh, porque, porque no, 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 no hay, o sea, la cantidad de participantes comúnmente que pueden acceder al Zoom, son más de 100, entonces no tendría por qué sacarte. Fíjate, por ejemplo, en el tema de tu internet o de datos, porque me acabo de dar cuenta, por ejemplo, que no te escuché, te escuché muy entrecortado. No sé si ustedes me escucharon así o me escucharon al compañero igual a como yo lo escuché. Si todos lo escucharon igual, entonces significa que de pronto el problema es de la conexión directamente, caballero. ¿Ok? Ah, bueno, sí, yo lo escucho bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Listo, entonces, bien, disminuye considerablemente los gastos, lo mismo que yo les acabo de decir, si nosotros mandamos a un equipo de trabajo a trabajar en el campo de operaciones y no tenemos definido cuál es la acción que va a realizar el equipo o lo único que vamos a tener es una mayor cantidad de gastos perdidos. Vámonos al Estado como tal que es quien tiene que resolver las situaciones de emergencias. Hay muchos equipos de bomberos, hay muchos equipos, por ejemplo, de primera intervención que trabajan directamente con las uñas, ¿sí? Porque el Estado en la mayoría de las ocasiones no presta atención a estos equipos, ¿bien? En principio por un tema de gestión, pero por otra parte también el tema es que a los pequeños gobiernos, a esos estados pequeños, municipalidades, departamentos o estados como tal, provincia, lo podríamos llamar, no le interesa. ¿Por qué? Porque el equipo de un bombero es muy costoso, una camioneta o un camión de bomberos completamente armado puede llegar a pasar los diez mil, veinte mil, veinticinco mil, cien mil dólares, completamente bien armado, de una forma adecuada. Y esa cantidad de dinero se puede aplicar a otras cosas, ¿bien? eso es la perspectiva de estas personas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando sucede la emergencia y por tener unos equipos que están rezagados, por tener unos equipos dañados, por tener unos equipos que no funcionan y por tener una gente que no sabe cómo trabajar de una forma adecuada, pues lo más lógico es que la emergencia va a sobrepasar, ¿sí? La emergencia va a ser muchísimo más grande y ya no van a ser cien mil dólares la cantidad de dinero que el Estado, el pequeño Estado, va a tener que meterle para solventar la situación de la emergencia, sino va a ser muchísimo más. Entonces, tienen que sacar dinero de muchos otros lugares para poder solventar la situación. En vez de haber justamente enviado el dinero, la gestión de una forma adecuada. Pero, tengamos en cuenta, y ustedes pueden decirme, sí, 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 tiene toda la razón, pero tengamos en cuenta y hay otra cosa y es responsabilidad por parte de aquellas autoridades, entre comillas digo autoridades, que se encargan de la gestión, porque hay muchas ocasiones en las que se gestiona una mala el dinero, en la que se compran equipos, otra vez, perdón, en la que se compran equipos, y estos equipos en realidad están funcionando, perdón, se compran equipos que no sirven, que no son funcionales, o que ni siquiera se necesitaban, ¿sí? Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas y los estados o los pequeños estados se dan cuenta que están comprando cosas que no son necesarias para, ni para el personal, ni los equipos, ni las emergencias, las situaciones de riesgo inherentes, no son, como tal, los equipos necesarios justamente para ese tipo de situaciones, pues cortan el presupuesto, o lo empiezan a recortar por justamente todo ese tipo de situaciones. Adicional a eso, también en los temas de capacitación y demás, tengamos en cuenta que el estudio general de lo que es los riesgos, el personal que trabaja operativamente debe estar capacitado justamente para ese tipo de riesgos, no significa por ejemplo que si yo trabajo o vivo como bombero por ejemplo en una población pequeña pero que tiene una ruta nacional en donde todos los días hay un accidente de tránsito y no voy a saber cómo esticar un vehículo, no voy a saber cómo trabajar con vehículos eléctricos, que eso es algo irresponsable para esta época, para esta temporada, ya es necesario que todos los bomberos tengan actualizado justamente cómo es el trabajo en operaciones de explicación vehicular con equipos eléctricos, con vehículos eléctricos, ¿sí? Es imperativo, es súper importante el trabajo del agua cómo podría ser en caso justamente de que se incendie un vehículo de estos que ya ha pasado y que por ende así como ha pasado deben existir protocolos adicionales que establezcan la seguridad primero del personal operativo y también de absolutamente todos los que están alrededor. Entonces tengamos justamente eso en cuenta. La gestión del riesgo implica no solamente el hecho de mitigar el riesgo por parte de la comunidad o estas personas directamente afectadas porque los que están afectados también directamente ante esos riesgos son los mismos equipos de trabajo son los mismos equipos de emergencias. Entonces todo esto conlleva lógico a que se disminuyan considerablemente los gastos de una forma bastante considerable. Bien entre más información se obtenga mejores van a ser los proyectos más direccionados van a ser más direccionados van a ser los trabajos operativos en campo en cuanto a los riesgos inherentes de la región o que se tiene. ¿Sí? La información previamente estudiada de la manera objetiva permite que el personal coordinador comprenda el nicho de una emergencia. Los procedimientos las herramientas adecuadas los riesgos inherentes el personal adecuado en fin la planilla ustedes la pueden leer no me gusta leer toda esa información para eso ustedes lo pueden leer tranquilamente. Por otro lado cuarto evidencia los riesgos inherentes reconocidos y estudiados sin la información no se pueden estudiar los riesgos es simple es tal cual hay muchas ocasiones en las que la gestión del riesgo se utiliza un foco muy específico en que la casa está por destruirse está por caerse pero no se dan cuenta por ejemplo que si la casa se cae cuáles son esos daños alternos no solamente al lugar como tal a la estructura como tal que está a punto de colapsar sino que también justamente tiene una situación alterna que puede afectar y en eso hay muchas ocasiones en las que no se presta atención ¿sí? entonces el tema de la evacuación el tema de la evaluación específicamente en cuanto a la gestión integral del riesgo les estoy hablando mucho de la gestión integral del riesgo justamente por lo que les dije desde el principio es inherente la función que presta le dan en cuanto a la gestión integral del riesgo es imperativo que ingrese justamente ¿ok? sin la información de estudios de riesgo perdón sin información no hay estudio de riesgos solo existen presunciones lo que la gestión integral del riesgo y desastre significa poner en riesgo el personal el material y los beneficiarios con beneficiarios me refiero a todas aquellas personas que el equipo de emergencias va a colaborar y no me centro en equipo de emergencias como equipo de bomberos por ejemplo porque hay muchos otros equipos de emergencias que trabajan ¿bien? por otra parte cinco aumenta la cohesión con la comunidad mire cuando usted empieza a trabajar en relevar información importante ay qué problema con esto me refiero al tiempo ahora vamos a hacer una cosa mientras ustedes porque para el tiempo y no nos va a dejar volver a ingresar de una vez tiene que esperar creo que son nueve minutos vamos a esperar diez minutos igual dentro de esos diez minutos lo que yo voy a hacer ingresen por el mismo enlace ok no hay ningún problema ingresen por el mismo enlace y yo me voy a fijar en esos diez minutos qué es lo que está sucediendo justamente con el con la plataforma Zoom si es necesario vamos a hacer un grupo Whatsapp que en principio es lo que debimos haber hecho desde el principio valga la redundancia para poderles compartir la información en caso de que sea necesario cambiar el enlace o algo así por el estilo Oscar dime gracias buen día no si eso te estaba pensando ahorita que no sé como en los anteriores grupos no se creó grupo de Whatsapp porque me preguntaba a través de qué medio nos vas a compartir las grabaciones de los encuentros si eso sería directamente por correo electrónico pero bueno hagámoslo directamente entonces en grupo vale entonces vamos a hacer lo siguiente ahora justamente que se corte van a esperar 10 minutos listo ingresan por el mismo enlace por el mismo vale hoy yo creo que ya terminamos con este con este enlace solucionar absolutamente todo el inconveniente en esta segunda parte lo que yo voy a hacer es entregarles el enlace a un grupo Whatsapp para que ustedes puedan ingresar igual ese enlace Whatsapp también lo vamos a estar entregando por correo electrónico así que tengan en cuenta el correo electrónico porque toda la información se les ha estado enviando por correo electrónico para que puedan ingresar para que puedan para que visualicen absolutamente todo lo referente al curso y demás aquí hay una pregunta importante Miguel pregunta cuando se da una información en una situación tal pero quizás esa información por camino se va distorsionando qué debo hacer eso es justamente lo que sucede en muchas de las ocasiones no se escucha caballero cuando la información no es es entregada pero se va distorsionando en el camino tenemos un inconveniente justamente y eso es un teléfono roto que nosotros tenemos que trabajar al día de hoy la tecnología una de las cosas buenas que tiene es justamente el hecho de que se pierda esa distorsión ¿cómo lo podemos hacer? que esa distorsión no exista más o romper esa distorsión pues el hecho lógico de realizar unas preguntas de una forma adecuada y empezar a trabajar dejar de trabajar con las planillas análogas y empezar a trabajar con la tecnología que tenemos a mano todos ustedes tienen un teléfono todos ustedes me imagino si no es tecnología IOS o IOS tecnología Android y eso nos permite descargar planillas ustedes ingresaron justamente por medio de un enlace y se inscribieron a este curso por medio de un enlace ¿sí? entonces ¿qué es lo que nos permitió ese enlace? saber justamente y por medio de ese enlace les llegó un correo electrónico para poder ingresar entonces absolutamente toda esa información información escalada o escalonada a medida que usted completa un paso sigue al siguiente y prácticamente no hay forma de que pueda pasar cada uno de esos escalones a menos que yo directamente le envíe el enlace pues para que usted se pueda unir a la reunión por así decir entonces hay que saber justamente cómo escalonar esa información sin perder la distorsión y que todas las personas que están integradas en un mismo equipo tengan la misma información pero para eso es necesario saber cómo se recaba la información uno y dos cómo compartirla de una forma adecuada está hablando de la cohesión con las personas y con todo el mundo está hablando del tema de la cohesión justamente de todas las personas y de la comunidad con los equipos de primera intervención podemos tener una cantidad impresionante de situaciones de testimonios en los que los equipos de emergencia tratan mal a las personas los equipos de seguridad no saben trabajar con la comunidad y una cantidad de situaciones que pueden verse por este tipo de cuestiones ¿a qué voy? una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender como equipos de primera intervención y de ayuda humanitaria es el hecho de saber que la primera intervención y la primera conexión que nosotros vamos a tener con el mundo es la comunidad ¿sí? y la comunidad es la que nos va a sacar de la emergencia la misma comunidad es la que nos va a llevar también inclusive a una situación de seguridad ¿sí? porque hay muchas ocasiones en las que nosotros no conocemos la región no conocemos el lugar no conocemos absolutamente nada y es la misma comunidad no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver el congreso de la institución BADRA que se realizó justamente hace ocho días si no lo vieron búsquenlo que estuvo muy bueno justamente hablo de eso hablo de la conexión que existe o que debería existir entre los equipos de emergencia y la comunidad el EDAM nos permite comunicarnos y nos permite llegar un poco mejor con la comunidad cuando nosotros tenemos un equipo que es muy pequeño nos tenemos que apoyar en la misma comunidad para que nos colabore justamente llenando los datos del EDAM ¿sí? en que interfiere en la objetividad de la información si bien no termina siendo del todo objetiva de todas maneras si yo tengo por ejemplo 10 zonas a trabajar y tengo 15 personas trabajando conmigo para el relevo de datos voy a mandar dos personas a las zonas más complejas y una sola persona que me sirva como coordinador en las zonas más fáciles entre comillas por así decirlo ¿y con quiénes van a trabajar? pues con la comunidad comunidad que ya deberían conocer comunidad con la cual ya deberían trabajar comunidad que por haber conocido previamente ya sabríamos quiénes son las personas delegadas para poder trabajar con estas personas de una forma adecuada entonces démonos cuenta que a medida que nosotros trabajamos con la comunidad la comunidad nos va reconociendo a nosotros como equipo no solamente de ayuda humanitaria no solamente de emergencias sino como amigos como colegas como parte también adicional de la comunidad que somos pues fácilmente vamos a poder obtener información rápida objetiva clara y en un tiempo establecido de una forma adecuada ¿bien? entonces entre más rápido nosotros trabajemos con la comunidad entre más nos acoplemos a ellos mejor el proceso de simbiosis que vamos a tener ¿sí? y mejor el resultado en el momento de la emergencia ¿bien? y hay una última parte que es justamente la que más me gusta permita un segundo una de las partes que más me gusta el trabajo con la comunidad inclusive nuestro director que basa corrientes es el director de una asociación de la asociación de adultos mayores y es justamente es el trabajo con la comunidad también tiene que ver con el trabajo de los adultos mayores los adultos mayores son la base fundamental de la comunidad porque conocen porque conocen todas las costumbres conocen absolutamente están arraigados y tienen sus raíces en lugares específicos si nosotros queremos conocer un lugar no solamente de una forma histórica sino sus historias su gestión del riesgo a nivel general se cayó la montaña pero nadie sabe cómo sucedió qué pasó bueno los adultos mayores sí pueden tener absolutamente toda esa información entonces cuando nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con los adultos mayores saberlos tratar y saber trabajar con ellos la información que podríamos llegar a obtener es impresionante se puede vincular los procesos sean a los radioaficionados en realidad no y les comento por qué depende como nosotros lo queramos ver sí o sea si nosotros vemos como el relevo de información por parte de radioaficionados no lo podríamos hacer de una forma efectiva sí porque no vamos a obtener unos datos específicos cualitativos o cuantitativos ahora si usted lo puede establecer de una forma adecuada con ayudándose o basándose con radioaficionados para que la pregunta se haga por medio de valores y rangos específicos por ejemplo pregunta 1 página 3 valor 5 ya con eso usted ya va a empezar a relevar datos de una forma adecuada en PMU o COE sí entonces ahí el valor que va a tener el personal de radioaficionado va a ser muchísimo mejor porque hay muchas ocasiones por ejemplo si nos vamos al 911 muchos radioaficionados para lo que sirvieron también porque inclusive los radioaficionados sirvieron muchísimo en el 911 fue para servir de puente entre los equipos de emergencias y inclusive por más que sean entre comillas radioaficionados y que no correspondan a una estructura estatal o a una estructura funcional entre comillas funcional digo son pueden servir de muchísima ayuda a la hora de una situación de emergencias y desastres inclusive nosotros justamente lo trabajamos y lo vimos en tecnologías aplicables al edad el hecho de tener una buena comunicación y dentro de eso también existir la radiofrecuencia lo que sucedía por ejemplo me voy un poquito para atrás lo que sucedía por ejemplo en los pequeños pueblos la emisora servía para dar la comunicación a las personas que escucharan la emisora entonces no sé el niño de la tienda iba a la carnicería perdón iba a la emisora y mandaba un mensaje a la mamá que estaba al otro lado del pueblo o en la vereda o en cualquier otro lugar informándole mamá no pude comprar la carne no sé cualquier cosa pero la radio la emisora funcionaba de esa forma en pequeñas poblaciones y hoy en día nos podemos basar justamente en emisoras cuando la radiofrecuencia ya no existe en emisoras locales para justamente poder trabajar de una forma adecuada dentro de la comunicación para que la información sea rápida y objetiva y justamente pues no vaya a pasar eso de que pase el teléfono roto bien gracias a tecnologías como whatsapp y demás ahora que pasa por ejemplo cuando nosotros estamos trabajando en campo y la zona está tan destruida que no podemos hacer nada que no tenemos conexión directamente al teléfono la sim del bichito no está funcionando no hay conexión existen algo llamados eSIM las eSIM le permiten conectarse directamente a satélites que es lo malo que tiene las eSIM las eSIM cobran en dólares ¿sí? entonces para poder obtener una buena cantidad de eSIM por ejemplo o para que los coordinadores obtengan la eSIM bueno es necesario que la estructura de la organización sea una buena estructura pueda gestionar pueda obtener un dinero específico es más es más por ejemplo Zoom tiene planes especiales para organizaciones de ayuda humanitaria ¿sí? entonces por ejemplo nosotros estamos acoplándonos también a lo que hace Zoom ¿sí? y la mayoría de organizaciones o la mayoría de empresas que tienen este tipo de sistemas también tienen planes para organizaciones de ayuda humanitaria o sin ánimo de lucro o organizaciones no gubernamentales Google por ejemplo también tiene planes para lo que es Microsoft y demás también tienen planes adecuados justamente para eso si su organización se encuentra completamente adaptada de forma legal y todo esto en su país usted puede aplicar justamente para ese tipo de planes ¿qué le dan esos planes? ¿y para qué le pueden funcionar? ¿para qué le pueden llegar a a servir? para muchísimas cosas ¿sí? para todo lo que son Excel para este tipo de cosas por ejemplo organizaciones reuniones sistemas de datos y SIM también inclusive todo ese tipo de cosas entonces aplique por ejemplo a todo lo que son los planes de las organizaciones en caso de que la organización de ISIM por ejemplo no la tenga bueno puede presentar el proyecto pues para que así sea que estoy completamente seguro que le va a permitir y le va a colaborar en ese centro una vez que nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo de seguro les vamos a estar mostrando absolutamente a todos ustedes dentro de los proyectos que venimos desarrollando por medio de www.basa.org ahí vamos a estar que le estamos dando una configuración diferente a la página como para que se vea un poquito mejor y puedan ver los artículos por ejemplo que yo voy escribiendo en LinkedIn y todo ese tipo de cosas bien bueno entremos entonces a lo que son los tipos de planillas pregunta con respecto a los beneficios que nosotros acabamos de ver si estos beneficios hay alguna pregunta alguna consulta algo que quieran adicionar de pronto o todo está bien todo ha quedado claro bueno está bien de aquí en adelante ustedes van a ver un puntito naranja en la parte superior izquierda de las planillas de las filminas en estas cuando aparecen esos puntitos significa que hay una pregunta que usted le va a ayudar para su evaluación si usted la responde de forma adecuada su evaluación le va a dar puntajes adicionales uno y dos con respecto al tema de certificado de la certificación EDAN integral que ya completaría la cadena EDAN o la certificación de cadena EDAN en donde usted ya realizó el curso de operaciones tecnologías EDAN y análisis de datos si ya tiene esos tres esos cuatro perdón que en este caso completaría tiene que hacer solamente una pequeña evaluación para obtener el certificado completamente gratis de cadena EDAN ok en donde nosotros vamos a estar colaborándole justamente a usted estos proyectos de aplicación de todo lo que son las etapas EDAN no vamos a presentarlas directamente a un gobierno sino que ya estamos aplicando para que estas este proyecto pase directamente a ser parte de la ONU si dirán ustedes uy pero está escupiendo para la luna en realidad no en realidad tiene sistemas y permite justamente la ONU aplicar este tipo de cositas que puedan trabajarse de una forma adecuada en cuanto a lo que son las emergencias si nosotros mostramos justamente las falencias que existen dentro de los sistemas de emergencias y que le dan puede aplicar y puede cambiar absolutamente todo esto lo más seguro es que nos van a colaborar en ese sentido así que vamos también a aplicar justamente todo lo que tiene que ver cadena EDAN la actualización EDAN en Latinoamérica para la ONU y próximamente Dios quiera vamos a ser chulito para poder encontrar justamente este tipo de proyectos directamente allá si no igual seguimos trabajando de la misma forma y vamos a seguir trabajando sin ningún problema en todo lo que viene a ser el trabajo de EDAN y actualización de EDAN que nosotros sabemos que es bastante importante bueno hablemos entonces de lo que son las planillas EDAN las planillas EDAN tienen varios inconvenientes y no es por hablar mal de la organización no es por hablar mal de nada nada que ver es más si yo me centré justamente en EDAN como tal en el desarrollo de este tipo de informaciones fue porque me di cuenta que la herramienta como tal que ya deja de ser un proceso por allá que le dan un golpe y solamente las personas por allá que medio saben del tema pueden trabajarlo sino que es inherente que debe ser inherente la gestión integral del riesgo solamente que cuando se presentó se presentó un proceso que era muy adelantado a su época ¿sí? era muy adelantado y le dan cuando lo presentaron en el 2008 todavía no existía la posibilidad de descargar aplicaciones tan fácil como lo hacemos hoy y todavía no existían plataformas de recolección de datos las mismas que hoy ya en día tenemos algunas que son gratuitas algunas que son pagas pero que nos permiten trabajar de una forma adecuada visualizando absolutamente todos esos datos entonces ¿qué pasa con EDAN USAID y las planillas del 2008? en principio son información muy global son información extremadamente grande ¿sí? es más si usted se da cuenta en la evaluación preliminar la evaluación preliminar en la parte de abajo tiene escala Mercalli tú me puedes colaborar con eso con atender al señor Ofelia te recomiendo por favor el micrófono gracias entonces perdemos justamente tiene tiene perdón escala Mercalli si es una inundación si es un incendio forestal es un espacio que estamos perdiendo ¿bien? entonces debemos tener en cuenta inclusive le pregunta ¿para qué es la evaluación? si nosotros ya tenemos una evaluación establecida de acuerdo a los riesgos inherentes que nosotros encontramos en una zona específica no es necesario preguntar escala Mercalli porque en una inundación no va a existir ¿bien? salvo sea una emergencia como lo que sucedió justamente en Libia una situación miscelánea en donde se presentaron diferentes emergencias al mismo tiempo objetividad extremadamente amplia ¿sí? entonces cuando usted tiene una objetividad muy amplia la información no va a ser buena ¿sí? la información que usted va a obtener solamente es tantas casas dañadas tantas personas muertas tantas personas fallecidas por muerte directa por indirecta por esto y por lo otro entonces la información es muy muy amplia y lo que nosotros queremos es que la información sirva para las emergencias de una forma adecuada ¿cambia? 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 porfa el micrófono gracias por otra parte pues al tener una un procedimiento un tema muy corto muy pequeño una objetividad muy pequeña pues el panorama lógico va a ser pobre ¿sí? no vamos a poder visualizar qué es lo que está pasando realmente en el lugar sino vamos a obtener lo que les digo voy a tener una cantidad de casas afectadas pero no voy a ser no voy a saber cuál es la necesidad imperativa y por tanto no voy a saber justamente cuáles son estos equipos otra vez 10 minutos no voy a saber cuáles cuáles son estos equipos tienen que ir a trabajar adecuadamente ¿sí? no voy a saber cuál equipo yo voy a mandar especialista en sino simplemente es como que bueno un equipo con tal tanta gente simplemente vaya y mire a ver qué es lo que pasa Laura dime qué tal buenos días una consulta bueno yo soy estudiante de la licenciatura de protección civil y emergencias estoy en tercer año para casos de un desastre cuando se empieza a aplicar bueno a activar el EDAM ¿no sería conveniente tener previo un un este por lo menos un análisis de riesgo y de vulnerabilidades de la zona como para que se focalice puntualmente en cuestiones de vulnerabilidad? sí Laura por supuesto es que es más por eso justamente yo les digo que el EDAM tiene que ser aplicado a todas las fases de la gestión del riesgo ¿cuáles son las fases de la gestión del riesgo? entonces tenemos mitigación preparación respuesta y estados de resiliencia o recuperación como se le puede llamar son esos cuatro estados si yo adquiero o ubico el EDAM en cada uno de estos puntos voy a tener información constante información real información actualizada si yo aplico el EDAM en cada uno de estos pasos es imprescindible que mi equipo EDAM tenga una conexión directa con la comunidad y de esa forma entonces voy a tener brigadas de emergencias por parte de la comunidad que puedan estar constantemente capacitadas de forma adecuada ¿viste? Laura yo no sé si te respondí de forma adecuada y por otra parte te hago una pregunta de casualidad dentro de todo lo que tú has visto justamente en todo el tiempo de presentaciones perdón de presentaciones no estos tres años de estudio que tienes ¿habías visto la posibilidad de aplicar el EDAM en estas todas las etapas? Sí, sí de hecho es un concepto que nos machaca muchísimo de que el EDAM tiene que ser aplicable en todas las etapas de la gestión de riesgo lo que yo te preguntaba era si cuando sucede un desastre se puede adjuntar o sea previamente se tiene que trabajar por supuesto tener un mapa de riesgo y de vulnerabilidades como para ir directo al grano como quien dice para no andar recolectando datos por ahí de más o que como decías vos en un principio sean excesivos o desactualizados no desactualizados pero por ahí no precisos que uno vaya ya con un mapa de riesgo un mapa de vulnerabilidades e ir justamente al foco a eso me refería claro por supuesto inclusive no sé si conoces el GIS sí, sí sí lo trabajamos en la carrera claro claro sí es inherente y lógico a la gestión del riesgo el GIS bueno justamente por medio del GIS se puede implementar justamente todo lo que son los procesos de la gestión del riesgo y de esa forma ya una vez que tú tienes el equipo ya vas a saber específicamente a dónde de acuerdo a la emergencia que se tiene cuáles son los lugares a los cuales puedes enviar en principio al personal si bien existen prácticamente algunos parámetros para poder enviar en principio a unos lugares específicos por ejemplo a los hospitales por ejemplo a ancianatos a salas maternales los equipos para que visualicen y para que realicen una formación una evaluación de forma adecuada pero también debemos tener en cuenta lógico que dentro de todo esto dentro de todo el proceso es necesario ya tener previamente un estudio de forma adecuada pero debemos tener en cuenta también que esos estudios deben ser establecidos primero con tiempo y forma ¿sí? segundo completamente actualizados constantemente actualizados entonces es necesario que la gente mantenga el edad es constantemente en campo sí Manuel Manuel levantaste la mano Manuel Enrique no te escucho ya ahora sí me escuchas Oscar perdón sí por supuesto ok ok muchas gracias primeramente pues no sé me gustaría intervenir para comentarles acá en Colombia nosotros no tenemos cuatro etapas de gestión de riesgo sino tres y la primera y la primera es muy enfocada hacia el conocimiento del riesgo entonces en esa etapa del conocimiento nosotros abordamos mucho todo lo que es el conocimiento previo todos los antecedentes de las regiones que han presentado recurrentemente situaciones de riesgo inundaciones sismos avalanchas etcétera lo más común que hemos referenciado aparte de eso pues se integran todas las entidades que hacen el monitoreo constante de cada uno de nuestros eventos ejemplo el IDEAR que es el Instituto de Medellín y y estas el liga que te está entrecortando mucho el servicio colombiano que es el encargo a mis colegas que pensaría que la pregunta que hace la colega ahorita de de aplicarle a no tener conocimientos previos de la situación que se está presentando el desastre sería importante obvio que sí estamos de acuerdo en eso y nosotros queremos como hacer un poco más de énfasis en el conocimiento la infusión de lo que son los 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 eventos a los cuales nos vamos a enfrentar y por supuesto las consecuencias que eso tiene a ver si empezamos como a a sensibilizar más a la comunidad sobre la importancia de conocer en qué ambiente están expuestos ellos entonces por eso para nosotros es muy importante dedicarle mucho más esfuerzo al tema del conocimiento para luego sí pasar la etapa de la reducción que era que tú decías sobre la mitigación correcto eso era lo que quería decirles muchísimas gracias Manuel tienes toda la razón sin embargo más allá del trabajo y del conocimiento nosotros debemos también tener en cuenta el trabajo inherente con la comunidad entonces a medida que nosotros vamos obteniendo justamente toda esta información y todo este conocimiento también está bueno el hecho de estudiarlo con la comunidad no para la comunidad que es completamente diferente cuando yo me siento con un grupo de personas que les interesa saber cuáles son los riesgos inherentes que tienen en su zona y los estudiamos juntos estoy haciendo algo con ellos con ellos para ellos inclusive también para mí porque mi equipo también necesita saber cuáles son esos riesgos ahora cuando yo me centro solamente en que mi equipo es el que tiene que ir a verificar absolutamente y hacer la evaluación durante este proceso de mitigación y de preparación entonces estoy sacando de esta sacando de la ecuación a la comunidad o sea estoy sacando de la ecuación a un elemento extremadamente importante bien entonces por eso justamente desde un principio les comento que es imperativo el hecho de que uno el EDAM se integre directamente en todas y cada una de las fases de la gestión del riesgo de la emergencia o de los desastres como lo quieran ver y dos es imperativo también el hecho de que estos procesos se hagan constantemente con ayuda y cooperación de la comunidad porque a medida es más yo le decía por ejemplo a Oscar y ya se va a cortar así que esperen solamente cinco minutitos una vez que se corte esperen cinco minutos y volvemos otra vez a ingresar a la sala les pido mil disculpas nuevamente por esta situación mañana no va a pasar les aseguro entonces como yo le decía a Oscar Oscar me decía no es que pronto hay personas que quieran saber algo o que quieran ver solamente operaciones o que quieran ver solamente tecnologías el tema es que una vez que ustedes empiecen a ver el trabajo que nosotros llevamos desarrollado van a querer hacerlo todo y lo mismo va a pasar con la comunidad va a querer hacerlo todo ¿sí? es necesario que nosotros podamos entender y podamos desarrollar ese tipo de cosas con la comunidad bueno sigamos entonces con el tema entonces les estaba comunicando antes de que se cerrara el tema de planillas que justamente el hecho de las planillas es muy complicado el obtener absolutamente toda la información no perdón hay alguien que tiene el micrófono encendido ahí está es muy complicado el trabajar con las planillas se dan actualizadas actuales entre comillas actuales que ya vienen o tienen un rezago de hace 15 años es muy complicado el hecho de poder entender o poder tener justamente esa esa información actualizada por medio de esa planilla de las planillas operacionales ahí en el grupo en el chat les acabo de enviar el enlace ¿ok? quienes están viendo el video en los comentarios les voy a dejar ¿listo? en el primer comentario ustedes van a ver el enlace a YouTube para que puedan ingresar perdón el enlace al grupo de WhatsApp para que puedan ingresar y hacer parte si ya hacen parte delante de no se preocupen igual ahí les hago después los cambios y todo esto bien continuemos entonces con la información vamos a hablar de la metodología alterna que pues es prácticamente la metodología que no está aplicada a la edad ¿sí? a la edad actual y es la metodología por parte de el trabajo tecnológico que hoy en día la tecnología prácticamente nos permite tener nos permite observar procedimientos rápidos eficaces claros gracias a la inteligencia artificial ustedes saben que la inteligencia artificial no solamente nació para quedarse sino que nació o se creó para ser un componente adicional ya prácticamente a la comunidad ¿por qué lo digo? porque si ya la misma tecnología la misma inteligencia artificial está demandando para que se le sea considerado un ser viviente cosa que sucedió en Estados Unidos imagínense tanto más el hecho de comprender justamente que la inteligencia artificial puede ser una herramienta adicional bastante buena para poder desarrollar mapas de gestión del riesgo de forma adecuada y de forma actualizada ¿bien? nos podemos centrar hoy en día en desarrollar gestión del riesgo gracias a tecnología a la inteligencia artificial ahora el tema es dejarle todo el trabajo a la inteligencia artificial y no verificar que esta información sea real que es algo que suele suceder dejar a la otra persona dejar a los otros equipos completamente solitos que trabajen ellos solos pero no verificar que la información sea completamente recolectada completa y dos que no sea del todo bien realizada tengamos en cuenta que la tecnología en los lugares en donde no existe simplemente no puede ver es tan simple como eso y todavía hoy en día en latinoamérica existen muchos lugares en las que la tecnología no existe llamémoslo por ejemplo algunas de las comunidades indígenas por ejemplo comunidades que son afectadas también por situaciones de gestión integral del riesgo ¿sí? un terremoto puede afectar una comunidad una inundación puede afectar una comunidad un derrumbe un deslave cualquier cosa de estas pueden afectar a comunidades indígenas ¿sí? y son comunidades que no de las cuales no mayor referencia como tal entonces también es necesario que hacen parte de la comunidad también integrarlos dentro de la gestión integral del riesgo es imperativo es importante ¿de qué forma? hay muchas ocasiones en las que nosotros nos negamos rotundamente al trabajo directamente con algunas comunidades o con algunas personas porque entre comillas estas personas o estas comunidades estos equipos estas instituciones no quieren saber o no quieren tener nada que ver con este tipo de situaciones pero tengamos en cuenta que un incendio no el fuego no va a decir bueno aquí no entro porque no les interesa la gestión del riesgo nada que ver el fuego va por donde por donde va y quema y quema lo que tiene que quemar finalmente las comunidades que terminan siendo afectadas pues terminan siendo peor afectadas cuando no se tiene protocolos gestión del riesgo planificación absoluta en nada entonces ¿qué es lo importante? saber compartir la información saber decir justamente cuál es la importancia de absolutamente todo esto aquellas comunidades que se muestran resabiadas por así decirlo de alguna u otra forma con este tipo de información bien imperativo necesario con hacerles entender ahora vamos a hablar de tecnologías y de las plataformas tecnológicas porque es algo súper importante que vamos a empezar a trabajar justamente de aquí en adelante si tanto me estoy metiendo con la tecnología y tanto estoy diciendo que le dan corresponde justamente a la tecnología porque le dan lo que vamos a hacer es trabajar justamente con la tecnología bien nosotros en Evasa estamos desarrollando un proyecto que se llama Rezac que es justamente una plataforma web que permite actualizar constantemente la evaluación gracias a sistemas GIS gracias a Windy gracias a Google Maps gracias a Google Earth y permite visualizar quizás un poco mejor todo lo que sucede en una zona específica afectada por un incidente por medio de la recolección de datos entonces permite visualizar estadísticas y demás esa recolección de datos tiene que ser por medio de no solamente aparatos funcionales sino también por medio de personas que establezcan ciertos parámetros dentro de esa información que van recolectar ok lógico para poder desarrollar este tipo de plataformas es necesario el dinero bien es necesario también contar con profesionales que sepan justamente de este tipo de plataformas entonces pues bueno estamos desarrollando justamente esta plataforma en principio para que trabaje en solamente Argentina pero pues el objetivo es que empiece a distribuirse por absolutamente todo Latinoamérica no solamente Suramérica sino que sea todo Latinoamérica la que tenga acceso justamente ¿existen plataformas de estas? sí existen como lo vieron anteriormente y como lo vieron en tecnologías existe lo software virtual que es un sistema que trabaja solamente la ONU pero pues que por desgracia no hay muchas personas que puedan ingresar si usted por ejemplo ingresa ahora en este momento a OSOC con doble C virtual ahí le va a mostrar le va a mostrar algunas cositas por ejemplo la situación de Libia ¿sí? por ejemplo últimos sismos ocurridos y en donde se activaron algunos sistemas de emergencia nacional y demás un parámetro dentro del impacto en escenario nivel 2 nivel 3 cuanto mucho pero no no más allá de eso si le estoy hablando en chino pues vaya y mire la charla que desarrollé de escenarios ¿listo? escenarios emergencias ahora las planillas tecnológicas se pueden desarrollar por medio de programas gratuitos algunas o pagos tales como por ejemplo DataScope que es un sistema pago análisis que es pago que tienen sistema o sea usted solamente está poniendo tres datos y le van a mostrar un análisis a futuro impresionante hermoso ¿sí? pero pues son sistemas pagos Google Force que trabaja única y exclusivamente con los datos obtenidos en tiempo y forma pero le brinda un análisis muy global ahora vamos a ver cómo se desarrollan estas plataformas Microsoft Teams que también tiene las secciones de pago o de gratuito en donde también puede desarrollarse justamente pues algunas encuestas que le permiten también visualizar un análisis de datos muy básico y pues está por último el más importante el más interesante y con el que vamos a estar trabajando que es CuboToolbox que es gratuito para organizaciones de ayuda humanitaria que tiene una plataforma bastante buena en cuanto al trabajo de planillas y recolección de datos que es justamente la plataforma que más se utiliza para la recolección de datos de organizaciones de ayuda humanitaria ¿sí? te permite un análisis muy bueno lo único que tiene CuboToolbox es que hay que saber justamente cómo trabajarlo y como todo como todo todo necesita una información adicional y una forma adecuada pero céntrense en CuboToolbox que es lo que vamos a trabajar más adelante teniendo en cuenta los planes gratuitos la información de las planillas pues no se pueden desarrollar sin internet cosa que CuboToolbox sí lo tiene ¿sí? CuboToolbox usted puede descargar la planilla llenar absolutamente todos los datos desde su teléfono y una vez que tenga internet automáticamente él sube la información y la información se puede ver de forma estadística en la persona que tiene la autoridad o la autorización para visualizar ¿sí? porque se puede compartir entre diferentes personas toda la información actualizada en tiempo y forma bien DataScope tiene esto ¿sí? es una son son cositas pues muy básicas por así decirlo le permite visualizar a usted absolutamente pues toda la información de una forma pues relativamente estadística y es buena ¿sí? dentro de todo es bastante buena la plataforma de DataScope pero es un sistema sí o sí pago ¿sí? o sea le va a dar por ejemplo algunos días gratis y demás pero siempre ustedes saben que todo lo que es gratis le secciona o le quita posibilidades de mejorar ¿sí? o sea lo deja como muy encuadrado como es el caso lógico de Zoom que lo estamos utilizando en este momento cada 40 minutos entonces cada 40 minutos se corta si bien tiene algunas posibilidades de compartir aplicaciones esto y lo otro pero de todas maneras pues es mucho mejor el tema del pack ¿bien? no mejor dicho limita herramientas en análisis los datos específicos son muchísimo mejores más explicados tienen muchísimas herramientas adicionales en cuanto al trabajo que se puede realizar en campo puede realizar para el trabajo de una forma espectacular ¿sí? puede realizar mapas neuronales inclusive en análisis en los cuales también justamente puede ubicar de acuerdo a la planilla de acuerdo a la información la información que se requiera por ejemplo voy a hacer una sola planilla a nivel global edad en donde publico las diferentes categorías de las emergencias ¿sí? los diferentes eventos adversos que tengo relacionados en una zona entonces por ejemplo tengo terremotos incendios forestales inundaciones si la persona elige terremotos entonces automáticamente le va a aparecer absolutamente toda la información relacionada a terremotos ¿sí? entonces por ejemplo nivel de escala Mercalli escala Glasgow escala oígame escala Glasgow escala Richter escala bueno la información específicamente de lo que es la planilla preliminar por así decir esos primeros datos iniciales y por otra parte pues ya a medida que usted va llenando los datos le va a decir por ejemplo ¿qué más quiere evaluar? ¿o qué se va a centrar en evaluar? ¿sí? se va a centrar en evaluar parte de salud ¿listo? sí salud entonces le va a aparecer datos de cantidad de personas muertas cantidad de ta 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 lo puede evaluar directamente por zonas ¿sí? por ejemplo van a haber zonas en donde no existen estructuras entonces por ejemplo zona 4 que es una zona extremadamente rural en donde no existe ninguna estructura física pero pues lógico si tenemos caminos si tenemos medio ambiente si tenemos entonces la evaluación se puede desarrollar justamente y cada una de las preguntas van a ser adecuadas a cada una de las posibilidades que usted le dé ¿bien? es muy buena pero es costosa por otra parte tenemos google forms que google forms si ustedes se dan cuenta está la planilla real de la inscripción por ejemplo que ustedes desarrollaron acá ¿sí? entonces esta información yo la si ustedes se dieron cuenta las preguntas que yo estuve que ustedes encontraron en el formulario todas las preguntas fueron de selección cuando la pregunta es abierta que ahora la vamos a ver el tema de las preguntas cuando las preguntas son abiertas hay poca posibilidad de visualizar o de que el sistema me permita encontrar este tipo de análisis las respuestas o las preguntas si bien pueden ser abiertas la respuesta debe ser cerrada o seleccionada ¿bien? entonces ¿a mí para qué me sirve la información? yo no sé si alguno de ustedes comprende este tipo de parámetros pero es necesario entenderlos porque de acuerdo hola Quijada por favor puede cerrar el audio gracias si alguien quiere hablar también tranquilos pero levanten la mano por favor listo entonces ¿a mí qué me está explicando qué me está diciendo esto? en principio a mí me está diciendo por lógico cuáles son los países en donde hay mayor nivel de interacción o con los cuales voy a tener mayor interacción por tanto cuáles de acuerdo justamente con sus estructuras de gestión del riesgo son las que en principio yo más tengo que estudiar primero eso segundo lo más lógico es que yo no voy a dejar a Argentina de lado Argentina tiene un 24.8% que es una gran cantidad ¿sí? y por otro lado estoy en Argentina vivo en Argentina lo más lógico es que tengo que estudiar adecuadamente los parámetros en cuanto a la gestión del riesgo de una forma adecuada por otra parte el método de asistencia al curso lo que me va a decir es cuántas personas aproximadamente yo voy a tener en línea y cuántas personas no comúnmente la cantidad de personas que me dice siempre que se va a conectar de forma sincrónica yo ya sé que no van a ser todas comúnmente son al 50% ¿sí? entonces en ese caso yo ya sé por ejemplo si tengo el plan Zoom de 100 personas yo ya sé por medio de esto que no es necesario que extienda mi plan Zoom porque son 100 personas las que me están diciendo yo voy a ir de forma sincrónica y siempre se divide por dos entonces ahí ya voy a saber van a ser 50 personas aproximadamente y dénse cuenta la cantidad de personas que hay conectadas son 50 personas actualmente que es muy gracioso ¿bien? no es muy gracioso es que son estadísticas o sea la estadística no miente y por otra parte ¿cómo se enteró de la convocatoria? comúnmente la mayoría son por WhatsApp ¿sí? pero hay otras personas que dicen me comuniqué por un amigo por medio de un amigo hay personas que se enteraron por medio de YouTube lo que me dice haga un poquito más de trabajo directamente con YouTube y con las redes sociales ¿a cuál es la que más le tengo que poner un poquito más de énfasis un poco más de cuidado que estadísticamente es la que más se está moviendo hoy en día a Instagram ¿sí? entonces Instagram que si bien nosotros tenemos muy poquita cantidad de seguidores en Instagram de todas maneras la mayoría de Reels videos y todo este tipo de cosas se pueden hacer directamente por ahí y por otra parte pues cómo me está funcionando a mí la página web ¿sí? entonces todas estas métricas a mí me permiten comprender uno qué tipo de personas son las que van a venir a trabajar a verificar el trabajo por así decirlo que yo estoy haciendo ¿sí? que quieren compartir conmigo y que quieren saber justamente la información dos etnicidad cuál es la zona la cultura y demás que se tiene por ejemplo yo entiendo perfectamente la cultura colombiana que soy colombiano pero comprendo perfectamente la cultura argentina porque soy casi mitad argentino ya llevo una buena cantidad de años acá ¿sí? por otra parte entonces entiendo absolutamente todos los parámetros que se tienen de forma adecuada acá lo que no les pregunté por ejemplo es el nivel de estudios ¿sí? cuál es el nivel de estudios que se tiene y algunas formas y datos externos en cuanto a lo que es el trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando por otra parte entonces tenemos el trabajo de Microsoft Teams ¿qué tiene de bueno Microsoft Teams? que permite realizar igual Zoom también lo permite realizar encuestas en momento ¿sí? si yo quisiera compartir en este momento una encuesta lo podríamos hacer tranquilamente como para saber y entender los datos por otra parte Microsoft Teams pues tiene unas características en cuanto a la visualización de la información que es diferente a todas pero pues Microsoft Teams no mucho de la visualización de datos en cuanto a otras otras empresas y demás y acá sí vamos a centrarnos muchísimo en cuanto a lo que es Cubo Toolbox porque Cubo Toolbox nos permite encontrar y nos permite visualizar quizás de una forma más adecuada porque está desarrollada justamente para equipos de ayuda humanitaria ¿sí? tiene una forma diferente de trabajarse dentro de lo que viene a ser el desarrollo de la encuesta y de las preguntas ¿sí? sin embargo para todas las personas que quieran obtener el certificado EDAN de cadena EDAN lo primero que tienen que hacer es llenar la evaluación perdón llenar no lo primero que tienen que hacer es tener todos los cursos desde EDAN operaciones hasta análisis de datos que es justamente este ¿bien? los cuatro cursos y por otra parte para poderlo obtener tienen que realizar una planilla en Cubo Toolbox que sea funcional para usted ¿bien? con los parámetros específicos que les va a dar acá William ¿quién es algo para decir? ¿desayudó o no? gracias William William ¿algo para decir? otra vez bien preguntas objetivas bien el objetivo de la obtención de datos oigan que raro que no me parecieron los puntitos deben estar más adelante pero igual los de mañana los puntitos naranjas que no tenían hoy los van a tener mañana por cantidad el objetivo no debe ser llenar todos los datos para mostrar resultados que eso es mucho lo que hacen las organizaciones por el contrario la recolección de datos tiene que ser objetiva ¿ok? y con aras de poder obtener un panorama claro y comprensible para el trabajo que se ha basado en esa información para eso es necesario que el personal se capacite de una forma adecuada bien mañana vamos a mirar el tema de la capacitación del personal pero es necesario que el personal se capacite para poder entender que la información tiene que ser objetiva y tiene que ser clara preguntas abiertas con respuestas abiertas en un formulario con las preguntas abiertas con las respuestas abiertas como lo dije anteriormente van a limitar la objetividad porque no van a permitir que la plataforma realice un análisis adecuado si usted le pregunta por ejemplo ¿cómo se encuentra la estructura colapsada? ¿sí? o ¿cómo se encuentra la estructura evaluada? entonces usted le deja el párrafo abierto la persona se puede explayar todo lo que quiera y va a decir bien mal o puede decir bien pero resulta que en el análisis muestra una pared completamente fracturada del lado derecho entonces no le va a permitir el objetivo de la evaluación es ¿cómo se encuentra la casa? ¿cómo se encuentra la estructura? ¿qué es lo que está evaluando? ¿va a ser una casa? listo perfecto váyase para la parte de estructuras de casas físicas ¿sí? estructuras comerciales o de viviendas o lo que fuere y establezca justamente los parámetros en rango ¿ok? siempre los datos en rango van a ser muchísimo mejor y más fáciles de establecer recordemos que la evaluación preliminar esa evaluación que tenemos que realizar durante las primeras ocho horas no solamente nos van a brindar un panorama específico sino nos van a permitir saber específicamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer ¿bien? es el panorama que nos va a brindar este va a ser muchísimo mejor Miguel ¿tienes algo para decir? Miguel Rostó ok preguntas abiertas con respuesta cerrada entonces en este caso las preguntas abiertas con respuesta cerrada siempre nos van a permitir el comprender los rangos perdón en comprender estadísticas muchísimo mejor cuando nosotros realizamos estas evaluaciones directamente por el teléfono vamos a ver que el sistema sin necesidad de nosotros decirle haga la estadística automáticamente ya la va a hacer ¿bien? pero es necesario que todas las preguntas sean establecidas en una forma en rango o en números para poder establecer aquí vamos a hablar de las de los datos en rango ¿bien? sin dudas es el mejor sistema que le va a permitir no solamente usted sino el sistema entender visualizar el panorama de riesgos ¿sí? cuando los sistemas en rango están compenetrados con el GIS automáticamente ya en el GIS le va a saltar o en la plataforma que tenga adecuadamente establecida pues le va a saltar en donde cuál es el lugar con mayor importancia para salir a trabajar y especialmente qué tipo de trabajo es el que se necesita realizar entonces no va a mandar por ejemplo a una lancha por ejemplo en una inundación pero una lancha que no es necesario utilizarla porque resulta que la la altura del agua no es superior a 20 centímetros entonces ni siquiera la pata del motor puede llegar a bajar ¿bien? establezca los parámetros del 1 al 10 no se preocupen igual que eso lo vamos a ver en 8 a 10 cómo establecer los parámetros cuáles son los datos específicos que más se necesitan para trabajar en forma activa ¿listo? tips de respuestas abiertas sólo utilicen respuestas abiertas para lo que son datos específicos necesarios nombre seccional ubicación específica si quieren zona pero es que la zona tiene que ser en rango preferiblemente a menos que usted tenga específicamente una evaluación para cada una de las zonas en ese caso sería muchísimo mejor evite hacer demasiadas preguntas con respuesta abierta en la evaluación preliminar salvo de pronto en la parte de comentarios en donde la persona pueda especificar por qué razón está viendo justamente una estructura con riesgo de colapso o una estructura completamente bien ¿ok? evite preguntas preguntas muy técnicas porque recuerde que la comunidad también le va a estar colaborando en alguna ocasión entonces si sus preguntas son extremadamente técnicas la persona no le va a responder de forma objetiva porque no va a saber lo que le va a responder entonces por ejemplo en el caso de una pregunta técnica que sea imperativa dentro de la evaluación pues explíquele a la parte de abajo o explique dentro de la misma pregunta qué es lo que tiene que realizar qué es lo que tiene que ver qué es lo más necesario que pueda encontrar en la evaluación ¿listo? nivel de impacto de acuerdo al teatro de operaciones mi pregunta antes de que se nos acabe el tiempo porque ya cortamos acá es ¿qué nivel de impacto de operaciones? acuérdense que hay cuatro niveles de impacto de acuerdo justamente al escenario al teatro de operaciones ¿qué nivel de impacto tiene A y qué nivel de impacto tiene B? levante la mano para responder esta pregunta tiene puntito adicional mi gente los que han hecho el curso desde operaciones que en operaciones nosotros hemos visto teatro de operaciones absolutamente todo eso en operaciones vimos los niveles de impacto bueno creería que en la parte donde se ve el derrumbe o terremoto la cantidad de víctimas y todos los servicios pertinentes a los servicios básicos digámoslo así que se ven afectados en la parte de la inundación es más como las viviendas y algunos que otros servicios no sé porque pues no se ve que o sea en cuanto a riesgo de la población no de muertes digámoslo así no es igual a la del terremoto gracias David pero no fue respondida la respuesta ¿cuál es el nivel de impacto de acuerdo al teatro de operaciones? son riesgos naturales dice Juliet el nivel de impacto se divide en cuatro les queda para esta semana la tarea de que vean un masterclass que desarrollé con respecto justamente al teatro de operaciones para que lo puedan visualizar ese teatro de operaciones está basado en las normativas ocha y en las normativas USAID listo normativas internacionales así que si usted quiere oh Luis Armando dijiste nivel cuatro ¿por qué nivel cuatro? y el B nivel tres aquí ya me gustan las respuestas Luis Armando ¿por qué? rápido que tenemos un minuto y medio si el nivel cuatro es porque influye el apoyo ya federal y también el internacional en caso que no alcance a responder las unidades de emergencia en el lugar bien 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 ¿y el nivel tres? el nivel tres son con los recursos propios de la nación interrelacionado con los del nivel estatal buenísimo genial perfecto Luis Armando tienes tu concepto adicional para la evaluación final ¿listo? muchas gracias efectivamente mi gente si ustedes no entendieron o les habló en chino Luis Armando entonces les recomiendo que vean la el masterclass ¿ok? sigan en basa en youtube y pueden ver el masterclass directamente muchas emergencias exigen un tiempo operacional extremo comprender que es necesario delegar las responsabilidades también es deber del buen coordinador y esta imagen la voy a pasar la voy a compartir para todos ustedes en el grupo de whatsapp en donde espero que ya se encuentre ¿ok? dice edante de pero no se preocupen que lo voy a actualizar el grupo fue compartido directamente por el grupo whatsapp por el chat que lo voy a hacer que lo voy a hacer